Y con tus labios rosados Yo me muero Por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento Nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura ¿Qué pasó en ti? Yo solo cuéntate Y si tú quieres te ponía a buscar Es como tú lo mueves a papampar Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Y pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra Lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura ¿Qué pasó en ti? Yo solo cuéntate Y si tú quieres te ponía a buscar Como tú lo mueves a papampar Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Como dice Balvin Esta vaina no acaba Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Y como quieras mami yo estoy a tu lado Y con tus labios rosados Yo me muero Por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento Nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura Que para eso vente yo solo cuenta todo Y si tú quieres te pone a buscar Como tú lo mueves a pa' pam pam Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora juntos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Y el pecado Que pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra Lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura Que para eso vente yo solo cuenta todo Y si tú quieres te pone a buscar Como tú lo mueves a pa' pam pam Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Esta es mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Como dice Balvin Esta vaina no acaba Esta es mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Y como quieras mami yo estoy a tu lado Y con tus labios rosados Yo me muero Por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento Nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura ¿Qué pasó? Vento y yo solo cuenta todo Y si tú quieres te ponía a buscar Es como tú lo mueves a pa' pam pam Haciéndolo oscuro en la mañana Si en tu pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Y el pecado Que pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra Lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura Para eso vuelto y yo solo cuenta todo Y si tú quieres te ponía a buscar Es como tú lo mueves a pa' pam pam Haciéndolo oscuro en la mañana Si en tu pregunta no pasa nada ¿Tú quieres lo mueves a la mañana? ¡Gracias!